Aquí tengo un HAT Aquí tengo un PASA ANALYSER en la salida del MASTER El HAT suena así Así lo marca el PASA ANALYSER Lo marca como una línea en medio Como mono Entonces le metemos una reverberancia al canal Y al canal del HAT Es un sonido muy corto Le voy a apagar estos botones Y le voy a subir el tiempo de decaimiento A 10 u 11 Lo que quieras pero que dure Entonces vamos a ver que hace el analizador Con este RESETEAS Y le damos PLAY Bueno aquí vemos que marca el espectro de otra forma Ahora le metemos un autofiltro Al canal del HAT ¿Para qué? Para poder autopanear un poco este sonido Con estas perillas El radio de la frecuencia senoidal Esta senoide Hace que oscile de izquierda a derecha Pero tienes que desfasar la señal con la fase En 180 Ahí tu ve como panea Entonces vamos a ver la salida Del análisis espectral Lo reseteamos Y le damos PLAY Entonces vemos como El sonido se llena de izquierda a derecha De forma automática Y el espectro es distinto Y el espectro es distinto Gracias.